¡Take! ¿A dónde te vas? Este año también te voy a traer la última hora de taque y te voy a contar la de estos días. Las cifraría en un 10, 15 por ciento. ¡Hola, Yago! ¿Cuántos años tienes? ¡Suscríbete al canal! Esa espada de samurái que es para completar la katana, que es para completar turaje de samurái. Sí, porque aparte de ser fanático de Kubo, soy también fanático de la Kubo y me parece una buena forma de apoyarlo y a la vez. Tengo tres fotos con él. Por eso me recuerda, porque yo le esperaba. No iba en masa. Aparte, me parecía un jugador. Me parecía muy buena persona. Y lo ha dado todo. Ya se ve que es un nuevo jugador. Y el Madrid, que es donde quien nos lo hace tiro, se lo va a llevar. Un jugador que te gusta, se va. Es normal. Hola, Wueda-san. Take sale en portada, junto a Vinicius. Vinicius como presente y Take como futuro. ¿Eso quiere decir que se irá al Real Madrid? Vamos a investigarlo. Ahora mismo se está hablando mucho de la posible vuelta de Take al Madrid. Palabras de Emili Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, justo después de ese Mallorca-Real Madrid de esta última jornada, en la que se evaluará qué se hace con el futuro del futbolista japonés. Valora más de la forma de jugar de Take. Muy creativo en los últimos metros del terreno del juego. Es decir, cuando ya... 10-15% te exige que no sean destellos, sino que sea prácticamente que tus habilidades se vean continuamente. Tienes que demostrar más. Es decir, está en el buen camino, pero Cubo tiene que demostrar... Ese cupo en el Real Madrid lo ocupan los futbolistas brasileños, es decir, Vinicius, Rodrigo y Militao. Porte para Vinicius, pues las posibilidades de Cubo sí que se verían aumentadas. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.